en el rock estamos viendo señores la caída de la agrupación una de las agrupaciones más importantes de la era moderna josh menday está teniendo conflicto entre grupo y hoy en monday night rock se han revelado más problemas que hay entre finn beller ria ripley damien priest dominic misterio señores el ego y las ganas de ser los mejores puedes que se destruya a una grande agrupación de w w una de las dinastías que está creciendo en el día del wrestling moderno el día del juicio josh menday con el fundador llamado edge tenga aprietos pero tu like activa la campana suscríbete si no has hecho mi nombre es ello latino saludo para el jefe tribal donde quería que tenga el jefe tribal roman reigns otra dinastía también que se está cayendo en el día en la lucha libre profesional pero hoy en monday night rock fuimos testigos de cómo el día del juicio está teniendo problemas y esto lo acaba de escuchar muy muy pero muy bien el día del juicio está saludo amigo ahí cirilo en el chat saludo para juan camilo señores estamos viendo señores la decadencia y la caída del día del juicio hoy en monday night rock qué está pasando con qué será lo que está pasando con josh menday porque se están ganando duro porque están peleando porque están matando riah ripley fin beller saludo para amigos de saludo para mi guay ayur saludo para mi guay de nada señores saludo para todos los fanáticos de lucha libre señores josh menday señores está en aprieto ganaron un combate final de monero pero todo lo mismo está mostrando la decadencia de una agrupación moderna que ha tenido un impacto muy bueno lo que es el linaje y josh menday están teniendo diferencia pero por fin al final de monero lograron superar su diferencia y ganaron el combate hoy al final de monero eso es bueno eso es bueno ok señores par de puntos importantes que se dieron hoy en monday night rock número uno número uno rico se reta a logan paul a un combate para somerslam número 2 cody rose reta brock lester para un combate en somerslam número 3 josh menday supera sus diferencias y derrotan a rollins y a su grupo de la compañía so este sido monday night rock vamos a tener detalles de lo que pasó en monday rock prende tu lag activa la campana saludo para mi guay se freaking ron le gonzález saludo para fernando que se acaba de suscribir bienvenidos a la familia fernando estamos rumbo a los 10 mil suscriptores señores saludo para todos ustedes vamos a hablar señores de lo bueno que pasó de monday rock de lo malo todo 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 vamos a hablar de todo vamos a hablar de todo y dame tus opiniones que tú opinas de monday rock si lo viste qué opinas qué opinas dame tus opiniones saludo para mis hermanos que están en el chat ok señores iniciemos esta contienda monday night rock empezó el programa con finn veler abriendo monday y refiriéndose a damien priest como es el causante de su derrota en la pasa la semana pasada y bueno hay problemas en el día del juicio después ria ripley interrumpió y le dijo a finn veler que los problemas deben resolverse por interno ambos discutieron un rato y de ria ripley mandó al público a callarse la boca y les hizo saber que dominio misterio acabará con ser rollins y éste apareció ser rollins set freaky rollins en la casa en la casa con el wow en la casa con el wow wow señores llegó set freaky rollins a monday night rock y nuestro caballito set rollins tenía palabras para la agrupación ser rollins quería hablar con josh man day yes 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 tú lo acabas de escuchar aquí nuestro caballito ser rollins llegó que dice el chat voy a los míos saludo para gente en el chat saludo amigo vicente josh man day forever babies juan camilo so so básicamente set freaky rollins apareció con un plato de comida y estaba comiendo unas búfalos una comida de allá de nueva york de búfalo nueva york y tras mandar a calle a dominen con ayuda del público le hizo saber que será el quien castigue a dom dom digo a ti me gusta me fascina me encanta yo amo a este ser rollins un ser rollins que se cree que es el dueño de los monday night rock un ser rollins que le vale madre lo que diga quien sea el rey de los lunes por la de los lunes por la noche es set freaking rollins y muchos quieren ver la caída de ser rollins pero él no le va a dar el gusto él no le va a dar el gusto prende tu like señores activa la campana estamos aquí hablando de lo que es monday night raw set freaking rollins llegó y después de aquí señores nos transferimos al primer combate de la noche drum mcintyre y matt rattles se enfrentan al premium un combate dos contra dos tag team exclusivo así que juan camilo claro que nunca falte la comida de búfalo ya tú sabes juanca la comida de búfalo bro de me encanta yo fui a nueva york hace par de años atrás yo fui a nueva york me encanta nueva york una ciudad hermosa seguen los comentarios se acabó la película de fin del juego para el día del juicio y del linaje señores dos de los grupos más grandes las facciones más grandes de doble elite van a terminar estamos viendo el final de dos grupos saludo para el maestro ahí sleepless night que locura señores tú te puedes imaginar señores el linaje se está muriendo y de el linaje y josh mendee se está muriendo esto me duele señores siguiente combate de la noche señores tuvimos aquí una contienda 2 vs 2 2 vs 2 nuestro papucho drum mcintyre llegó hoy a monday night raw el más querido de todos y el tipo llegó con ganas de ganar ganas de ser the best the best y tú te das cuenta señores drum mcintyre tiene esa energía tiene esa vibra que tú dices el tipo es bueno en lo que hace el tipo es bueno en lo que hace aquí te voy a mostrar lo que pasó con drum mcintyre y matt riddle hoy en monday night raw llegaron los muchachos y en este combate señores un combate muy bueno muy decente donde donde en toquillo de email se le hubiera dado 5 estrellas este combate pero claro al final del combate con el claymore de drum mcintyre a vinci se lleva la victoria y drum mcintyre hace papillas papillas al pobre judgment day y tú te das cuenta durante el combate drum mcintyre hizo ojos con gunter hizo la mirada con gunter y tú dices como así miren aquí señores drum mcintyre durante el combate le echó la mirada a gunter le dijo gunter mira yo te estoy viendo yo sé quién tú eres yo sé dónde encontrarte gunter tú no te puedes esconder por mucho tiempo gunter yo te voy a quitar ese título intercontinental y te voy a hacer papilla y esto es lo que me encanta de drum mcintyre que drum mcintyre va directamente al grano drum mcintyre por eso uno es lo más querido claymore para da vinci y se termina la contienda tras 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 como hubiera dicho Carlitos la tumba rompe cuellos y hubiera dicho Carlitos ahí está con el claymore infinito papá dios buenas noches así que amigos de freaky y ron y gonzález roman rain versus jay uso la revancha del 2020 estará picante no me la voy a perder lo mismo con de fin velo versus damian priest ay 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 muchachos el diablo no digas eso pero bueno y señores vimos señores después señores al final del combate como gundel luke garse culparon de la derrota al calvito de vinci so como ustedes se van a dar cuenta ahora ellos le echaron la culpa a de vinci por la derrota que hubo entre la grupa la situación so al final gunter se fue ludwig se fue enojado con da vinci y hay problemas entre también el grupo de premium cuidado ojo mosca mosca con el grupo de y premium puede ser que se acabe felicidades para drum mckentire y nuestro querido amado después señores nos fuimos a backstage donde en backstage nos transferimos con nada más y nada menos con el día del juicio donde el día del juicio señores está teniendo problemas así que amigos los comentarios aj ojo y sacan a vinci del premium peligro peligro a tangar estoy contigo hay mi amigo aj aj o aj así que amigo dionisio drew mckentire dice la próxima comida será gunter y su campeonato 100% manito señores después nos fuimos backstage mi gente backstage desafortunadamente señores trasbatidores baylor damien priest prescindieron a solucionar sus indiferencias aunque el maletín de money in the bank es algo que todavía inquieta al primero a lo primero vimos como hay problemas y esto está causando estrés en la agrupación llamada día del juicio y eso es a lo que yo me refería señores todo luce muy bonito todo luce muy bien hasta que tienen oro hasta que tienen oro todo luce muy bien hasta que el oro se pone por metido por ahí siguenlo comentando para toda la gente conectada señores ok claro que si claro que si claro que si juan gracias gracias lo voy a cerrar un par de segundos señores seguimos aquí señores después nos transferimos señores a el ring donde tuvimos un segmento nos transferimos señores al ring el día del juicio Rhea Ripley y Dominic Mysterio llegaron para tener su segmento hoy en Monday Night Raw llegaron los caballitos no 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 era el segmento era el combate el combate de Seth Rollins versus Dominic Mysterio el combate repito discúlpeme combate de Seth Rollins versus Dominic Mysterio llegó hoy y tú te das cuenta que Dominic es no sé es algo es algo muy interesante como los fanáticos odian a Dominic porque Dominic puede ser querido amado odiado fue querido con Rey Mysterio ahora ser odiado por los fanáticos por los fanáticos de WWE y me encanta me encanta ver a este Dominic como villano creo que Dominic le queda muy bien esa ese 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 como ese personaje de malo no sé que ustedes opinen en el chat le gusta el Dominic malo así que Monday Night Raw salió Ria salió siempre entonces como es Monday Night Raw es Monday Night Raw baby Dominic vs Seth Rollins señores hoy en Monday Night Raw donde Dominic llegó con todo para atacar a al pobre Seth Rollins y tú te das cuenta que este tipo se aprovechó y y y estos cabrones hicieron trampa para Damien Priest y Finn Baler se metieron todo el día del juicio atacó a Seth Rollins Finn Baler atacó al pobre Seth Rollins Damien Priest atacó al Seth Rollins y después llegó nuestro querido Kevin Owens y Sammy Singh al rescate llegaron ellos al rescate para calmar la situación y se fueron todos los puños dentro del ring le pegaron un sillazo al pobre Dominic en el ring y se almuerza tú sabes y los chicos buenos quedaron en pie los chicos buenos Sammy Sane Seth Rollins y Kevin Owens son todas las cuentas señores Monday Night Raw picante 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 me gusta señores como dice Juan Camilo Dominic Mysterio es un tremendo villano Dominic Mysterio el tipo lo hace bien y el día del juicio sale corriendo señores Judgment Day sale corriendo con miedo con miedo 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 con Leo Messi bueno Leo quedaste un poco seguimos en el siguiente siguiente segmento de la noche señores llegamos con Ricochet llegó a Monday Night Road nuestro querido Ricochet llegó para cortar la promo de su vida Ricochet la leyenda de lucha underground Ricochet is here señores Ricochet como todo el mundo sabe tenía un segmento pactado para para hablar un face to face un cara a cara con Logan Pult so Ricochet llegó al ring para hablar sobre su lucha Money in the Bank y tras mencionar el hecho que Logan Pult estaba en el lugar que se refirió al ataque que sufrió luego de lo que pasó la semana pasada bla 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 Ricochet dijo que estaba frustrado y y quiere resolver lo que está pasando estos problemas pero no lo quiere hacer vía las redes sociales no 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 después aparece el papichulo de Logan Pult señores Logan Pult is here el tipo llegó con lentes llegó súper mamado con con los músculos fuera y tú te das cuenta que Logan Pult el tipo es súper genio en el marketing Logan Pult es genio en el marketing cuando tú tienes que hablar de marketing cuando tienes que hablar de gente que son sabios en lo que hacen Logan Pult sabe lo que está haciendo el tipo un duro el tipo un duro un duro un duro salud para mi amigo ahí salud para Jessica de Perú que está ahí en los comentarios salud para Jessica salud para Bel Pérez que nos está siguiendo también en el chat salud para toda la gente que están conectada ahí en el chat suscríbete activa la campana ay Juan Camilo ya te hice lo que me pediste Juanca ya lo hice Juanca mi querido Juanca ya te invité te hice la invitación mi hermanito Juanca te hice la invitación salud para mi amigo Fidel hola a todos salud para toda la gente que está en el chat señores en Facebook estamos hablando del segmento de Logan Pult en Monday Night Raw estamos aquí señores disfrutando y gozándonos otra edición de Monday Night Raw Logan Pult llegó señores y Logan Pult apareció y se burló de Ricochet diciéndole que era un niñito y le reclamó por haberle arruinado su combate en Money in the Bank y lo tiró como un amateur un amateur un principiante y Ricochet le hizo saber que nadie quiere estar con él nadie quiere estar con Logan Pult y le confesó que aunque su objetivo inicial era tener un buen combate con él con Logan Pult su objetivo ha cambiado y dijo que quiere lastimarlo y que no se atreve a mencionar su nombre nuevamente la cosa se ha puesto picante entre Logan Pult y Ricochet oh no oh no cuidado ojo mosca mosca Ricochet quiere lastimar a Logan Pult quiere darle duro y se plantea un combate señores para lo que viene siendo Summerslam Ricochet versus Logan Pult oficialmente anunciado hoy en Monday Night Raw creo que esto va a ser un super combate como dice mi amigo ahí Dionisio en el chat esto va a ser un super combate creo que va a haber una buena contienda donde nosotros los fans vamos a poder disfrutar vamos a poder ¿sabe? salir victorioso esta contienda porque al final del día el que gana es el fanático nosotros nosotros somos los que ganamos de este combate entre Logan Pult y Ricochet so señores denme compartir este link con la gente de Facebook señores deja tu like activa la campana y suscríbete estamos aquí hablando de lucha libre profesional con todos ustedes activos señores activos vamos a continuar aquí hablando de un Monday Night Raw prende tu like activa la campana y después que se dijeron un par de palabras Logan Pult se se jactó de su derechazo y Ricochet lo intentó impresionar con una volteadera después Logan Pult intentó responder con sus puños pero Ricochet lo esquivó con una desnucadora y lo neutralizó se fueron a los puños pero no pudieron hacer nada y ya tú sabes Ricochet brincó por los aires con una tremenda movida encima de Logan Pult brincando por los aires pero señores oficial señores Logan Pult versus Ricochet and SummerSlam que opinan ustedes sobre eso comenta y deja tu like rumbo a los 10 mil suscriptores señores estamos hablando aquí señores en este streaming el final del día del juicio afortunadamente el día del juicio está teniendo problemas matrimoniales como le llamaría yo y hay problemas feos así que amigos Sefric González SummerSlam viene buena la lucha hay posibles cajejos de money en el Sefric González en el chat así que amigos Francis la WWE ha cambiado mucho porque no veo bien que Drew McIntyre regrese para buscar un simple campeonato donde ya Roman Reigns debe ser sustituido oye estoy contigo Francis WWE está cometiendo el error más grande de su vida Drew McIntyre debería estar involucrado en lo que es el título de Roman Reigns pero WWE comete el error semana tras semana de no tener a Drew McIntyre no lo quieren ahí no lo quieren no lo quieren ellos quieren que Drew McIntyre vuelva a ser mid card que esté en lo mediano y es una pena porque Drew McIntyre tiene talento para hacer muchas cosas muchas cosas bueno señores seguimos con el siguiente combate de noche llegó aquí Becky Lynch desde Irlanda para el mundo la que patea las nachas de la muchacha Big Time Bex el hombre Becky Lynch llegó a Monday Night Raw y llegó para su combate que tenía pactado hoy Becky Lynch versus Zoe Stark y ya tú sabes Zoe Stark tenía las ganas de ganar tenía las ganas de llevarse la victoria y Zoe Stark no llegó sola llegó acompañada con Tree Stratish yes Tree Stratish is here y por supuesto Tree Stratish juega como estuvo ahí en Ringside y ayudó a distraer a Becky Lynch en Ringside con su trampita Tree Stratish la que nunca se pone vieja y este combate señores lo ganó Zoe Stark con una enredadera y se llevó la victoria con el famoso todopoderoso paquetito yes así que Juan Camilo gente Facebook morderen sus palabras en los comentarios gracias Juan Camilo por ayudarme ahí tenemos el moderador oficial de Facebook Juan Camilo me está ayudando con las palabras de la gente ahí así que Juan Camilo Becky Lynch de Men pierde con el macho de Tree Stratish la Zoe Stark ya tú sabes papá ya tú sabes ya tú sabes y seguimos señores con la siguiente parte de Monday Night Raw prenden tu like rumbo a los 10 mil suscriptores señores y llegó la gran inauguración celebración de Alpha Academy donde Alpha Academy señores llegó al ring para hacer una inauguración a Maxine Droopy del buen debut que tuvo la semana pasada este ha sido un momento histórico para Maxine Droopy que ha tenido un gran debut debutó de una manera grande en Monday Night Raw y llegó la gente de Alpha Academy para hablar so Jack Gable quien estaba junto a Otis rezañó la contribución de Maxine Droopy en su lucha de la semana pasada y mencionó que hizo una celebración de graduación a su honor Maxine Droopy apareció y le dijo a Jack Gable que ha sido un gran mentor y lo consideró como un amigo miren que bonito que bello que Jack Gable todo un maestro el cabrón y Maxine Droopy apareció y le habló sobre la nada y también dijo que le agradeció a Otis por haberle inspirado y que cautivó también básicamente Otis la había inspirado y le ayudó bastante Otis también agradeció al universo de WWE por toda su ayuda le quiero dar una gracia a mi hermanito Juan Camilo el tremendo moderador del canal gracias a mi bro Juan Camilo estamos activos hablando de Monday Night Raw después señores Jack Gable estaba a punto de proceder la chaqueta que representaba la presentación que pertenecía a Alpha Academy pero los Viking Riders vinieron a dañar la fiesta y aparecieron los Agua Fiesta los Vikings Boring Riders saludos para amigos Juan Camilo que dicen el chat dice Juan Camilo el roll up de los cojones como diría el rolso ya tú sabes papá así que amigos el friki Roland González en el chat Damien Priest hará su cajeo contra Rollins o Roman Reigns así que amigo Juan Camilo esa chica mi Maxine ya tú sabes papá la Maxine la mera Maxine papá mi hermanito así que amigo Dionosio me gustaría una rivalidad entre Gunter y Roman Reigns sería interesante ver esa lucha creo que sí brother creo que en verdad en verdad en verdad estaría interesante ver esa historia entre Gunter y Roman Reigns creo que los dos son muy buenos en el ring mi opinión personal los dos serían muy buenos y tienen mucho potencial tiene mucho 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 potencial bueno mi gente seguimos aquí hablando de lucha libre prende tu like seguimos en vivo en directo ello latino esto es Monday Night Raw vamos a hablar del siguiente segmento de la noche por supuesto China Blazer se enfrenta a Emma un saludo para la gente que está haciendo su like saludos para mi amigo ahí Darling Gamer que está siguiendo en Facebook un saludo para ti mi brother Emma se enfrenta a China Blazer ese es el siguiente segmento o pelea de la noche combate de la noche tú te preguntas ¿dónde estaba Emma metida? Emma estaba encongelada en un mundo por ahí un mundo de multiuniverso yo tenía tiempo de no escuchar a Emma de no ver a Emma saludos para ti mi brother yo me pregunto ¿dónde estaba Emma encondida? bueno si señores China Blazer versus Emma el combate siguiente de la noche y pasó algo aquí muy interesante porque en este combate un combate que surgió tras una interacción tras batidores China Blazer y su ofensiva con bastante agresividad pero Emma pudo responder con un par de ataques pero China Blazer no tardó para mostrar su superioridad al final del combate con una Kirifuda China Blazer se llevó la victoria y me gusta esta China Blazer porque señores esta es la China Blazer de NXT una China Blazer poderosa que nadie puede tocarla que nadie puede hacerle nada esta esta es la China Blazer que todos esperamos ver en los Monday Night Raw y creo que eso es lo que hace falta eso es lo que hacía falta pero 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 aquí no queda todo señores también suena la música de Ronda Rousey y llegó Ronda Rousey para poner en puesto a China Blazer hoy en Monday Night Raw tras el combate apareció Ronda Rousey y atacó a China Blazer sometiéndola con una palanca en el brazo aunque la ex campeona de NXT logró escaparse esto se está poniendo sumamente interesante viendo como esta historia entre China Blazer y Ronda Rousey se está creciendo y me gustaría ver este combate en SummerSlam one on one Ronda Rousey versus China Blazer sería muy bueno de ver denme un segundito señores denme un segundito one moment please el final del día del juicio prende tu live señores activa la campana estamos en vivo y en directo aquí hablando de Monday Night Raw estamos aquí señores disfrutando lo que es Monday Night Raw y está bueno Monday Night Raw está bueno señores llegó el próximo segmento de la noche señores llegó Cody Rose el The American Nightmare is here el próximo segmento para Monday Night Raw lo que todos estábamos esperando a ver lo que Cody iba a decir señores suscríbete rumbo a 10 mil suscriptores estamos bien cerca de los 10 mil suscriptores prende tu like activa la campana saludos para toda la gente que se acaba de suscribir bienvenidos todos sean a este canal de lucha libre de ello latino baby y tú te das cuenta señores en este Monday Night Raw Cody Rose tenía un mensaje para lo que viene siendo Brock Lesnar o sea la pesadilla americana agarró el micrófono y tenía par de palabras que decirnos hoy en Monday Night Raw y yo me lo disfruté Cody Rose es Cody Rose Cody Rose primeramente se disculpó con el público por darle la espalda a algunos de ellos y luego decidió hablar un poco de su carrera sus objetivos y su rivalidad con Brock Lesnar y y y y se refirió al hecho de que no estaba en el sitio Brock Lesnar estaba aquí hoy en Monday Night Raw sin embargo le mencionó como uno de los objetivos que cada uno de los miembros del universo W quieren superar Cody Rose no perdió tiempo y le pidió un combate de desempate en SummerSlam para Brock Lesnar y pidió que la próxima semana aparezca para poder estrecharle la mano o golpearlo si así lo prefiere Cody Rose concluyó diciendo que diciendo que una vez que demuestre que es el mejor que Lesnar será el siguiente en la línea por el campeonato de Roman Reign y su nombre es Brock Lesnar un peito para Brock Lesnar señores esto es Monday Night Raw señores oficialmente se acaba de anunciar Cody Rose versus Brock Lesnar en SummerSlam lo que mucha gente sabía que se iba a dar lo que mucha gente sabía que se iba a dar Brock Lesnar versus Cody Ankara Messi 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 gol 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 siguiente combate de noche señores The Miz se enfrentaba a Tommaso Ciampa un combate sin del calificación así que amigos el día del juicio y el linaje se llevan el Oscar del año brother tu tienes mucha mucha razón hermanito esta gente lo que es el día del juicio y el linaje son son puro cine esto es puro cine Juan Camilo lo que estamos viendo Juan Camilo esto es puro cine por parte de Roman Reigns por parte de Jey Uso por parte del linaje por parte del día del juicio puro cine que tu no lo encuentras en ningún otro lado ni en EW ay cuidado si comienzo esta guerra yo no quiero comenzar la guerra de EW ok señores vamos a seguir el siguiente combate de anoche señores next match viene siendo nada más y nada menos que nuestro querido llamado The Miss versus Tommaso Siapa Yes The Miss un combate sin descalificación aquí no había ninguna calificación segundo yo le doy un segundito el final del día del juicio final del día final del del día del del juicio so The Miss segundo here we go here we go vamos a darle vamos a darle ok estamos ready la pregunta es el final del día del juicio este streaming gracias a todos los que están aquí señores por este sé que mi amigo de inicio The Miss da mucha vergüenza siempre gana por intervención del gordo así que mi amigo Sefi con Gonzales quisiera ver a Tomaso Ciapa y Gargano pero es que yo y Sammy C buen punto mi pana bueno señores The Miss cubrió a un inconsciente Ciapa The Miss se llevó la victoria el tramposo de The Miss se llevó la victoria hoy en Monday Night Raw señores es increíble señores The Miss fue y fue un combate violento señores fue un combate que hubo se rompieron mesas un combate que se rompieron mesas se tiraron con basureros zafacones pero desafortunadamente Brosson Reed fue el hombre que atacó a Tomaso Ciapa y The Miss se llevó la victoria gracias al gordito de Tomás el gordito de Brosson Reed que atacó a Tomaso Ciapa y The Miss se aprovechó y se llevó la victoria The Awesome el grandioso pero que pena que pena señores que pena con The Miss de estar en el evento estelares de Wrestlemania The Miss ha estado ahora se ha convertido en un simple jobber o midcarder porque The Miss tenía como 200 días The Miss tenía como 200 días que perdía y perdía y perdía y perdía y no ganaba ningún combate The Miss tú te das cuenta que The Miss en Belén en verdad The Miss no ganaba ningún combate últimamente The Miss estaba derrota tras derrota y yo me pregunto es que cuál es el pedo man cuál es el pedo con The Miss man por qué pierde tanto pero así es la vida así es la lucha libre seguimos señores siguiente combate de la noche que viene siendo ya Sonya Deville y Chelsea Green versus Kyne Decatur y Katana Chains con la ayuda de Sonya Deville Chelsea Green venció con una enredadera señores las las enredaderas se han convertidos cómo te explico claro claro y también estaba Liz Morgan y Raquel Rodríguez ahí en Rinside ahí estaba Liz Morgan y Raquel Rodríguez en Rinside pero las enredaderas se han convertido señores cómo te explico la enredadera le dio la victoria a Chelsea Green en Sona Deville vamos a dejarlo ahí se ha convertido en el poder mágico de los luchadores últimamente cuidado Bruce and Reed de mis futuros campeones en pareja ay dios mío no digas eso muchacho no digas eso señores la semana que entra Liz Morgan y Raquel Rodríguez están enfrentar a Chelsea Green en Sona Deville por los campeonatos en pareja eso se acaba de anunciar hoy calientico hoy calientico hoy ya tú sabes calientico baby calientico prende tu like activa la campana esto es ello latino we are live hablando de W W hablando lo que es Monday Night Raw y estamos tratando de disfrutar lo que es el wrestling baby el wrestling papá es aquí malditos roll ups concha su madre digo a ti señor Juan Camilo los roll ups se han convertido el poder mágico de los Monday Night Raw como que ya no hay otras no hay otras movidas como que no hay otras movidas se me ha dado cuenta ok here we go señores next brinquemos el próximo combate de la noche para terminar el evento estelar de la noche Monday Night Raw señores evento estelar de la noche Seth Rollins Kevin Owens y Sammy se enfrentan al día del juicio donde donde todo el mundo estaba donde hoy todo el mundo estaba como medio dudoso que iba a pasar con el día del juicio será que el día del juicio y Seth Rollins iban a poder sostenerse y también señores algo que tengo que mencionar antes de brincar ese combate que anunciaron que la semana que entra Brock Lesnar regresa la semana que entra está anunciado The Beast is Back este 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 próximo lunes y también Alpha Academy versus Viking Riders en un combate llamado The Viking Rules Match la semana que entra también fue anunciado y como acabo de mencionar Lee Morgan Raquel Rodríguez versus Chelsea Green para Raquel Rodríguez y Lee Morgan versus Chelsea Green para la semana que entra también ha anunciado saludos para amigo José que dejó su like en Facebook señor dejen su like también en YouTube señor vengan para YouTube vengan para YouTube y dejen sus likes y para la semana que entra señores la semana que entra también anunciaron Next Week My Riddle versus Gunter saludos también para la semana que entra donde Luis Kaiser y Givinchin están no van a no van a poder estar en Ringside ok Da Vinci y Luke Winston no van a poder estar en Ringside no van a poder estar en Ringside eso fue lo que anunciaron ok señores llegó la hora del evento estelar Seth Rollins Matt Ridd Seth Rollins con Kevin Owens y Sami Zayn se enfrentaban a nada más y nada menos que al día del juicio Judgment Day que para todo el mundo como todo el mundo sabe Judgment Day estaba como en problema hoy en día había muchas discusiones estaban peleando no se entendían y como que todo el mundo quería ver un Judgment Day ganador así que sé que mi amigo de inicio muy buena lucha sería la de Raquel Rodríguez y Rhea Ripley por los campeonatos no estaría mal así que amigo vamos a ver el martillo de Turn en ese Viking Rider Match ya tú sabes Rue Match y por supuesto señores la mami y Dominic Mysterio se estaban secreteando algún día sabremos lo que le dice Rhea Ripley al oído de Dominic algún día nos van a decir ok mi gente llegó la hora del evento estelar de la noche main event time baby ya tú sabes y este combate señores fue un combate con mucha adrenalina mucho fuego mucha emoción un combate muy bueno y fue tan bueno señores este combate que todos los miembros de Judgment Day le querían poner las manos a Seth Rollins siendo Baylor el primero en ejercer su ofensa antes de antes de cedérselo a Damien Priest Sami Zay y Kevin Owens también decidieron intervenir y se armó un relajo fuera del ring con Kevin Owens lanzándose con un sentan desde la tercera cuerda sobre sus rivales y luego de Judgment Day dominaría por un rato lo importante de este combate señores es que al final de la noche para la sorpresa de todos un tremendo combate 5 estrellas de Dave Meltzer claro Rhea Ripley metió sus narices pero al final de la noche señores con un abrazo entre el grupo de Judgment Day se llevan la victoria un un abrazo de Judgment Day y se llevan la victoria hubieron problemas hoy en Monday Night Raw desde el inicio estuvieron matándose malos entendidos etcétera etcétera pero al final del día con ese abrazo de Finn Veller con Damien Priest y Dominic Mysterio y Rhea Ripley vimos la cara de Seth Rollins cuando perdió que estaba preocupado Seth Rollins porque perdió al final de la Monday Night Raw estaba con Seth Rollins como que yo no merecía perder cabrones yo no merecía perder cabrones pero eso fue la gran victoria para y así termina señores Monday Night Raw con los del día del juicio en pie digan lo que digan hablen lo que hablen ellos siguen juntos ellos son el terror ellos son la verdadera marca ellos son la cara de Monday Night Raw y mucha gente van a odiarlos otros van a quererlos otros van a van a querer intimidarlos pero al final del día Judgment Day se queda junto con lo que le gusta antojar a esa Rhea Ripley a esa Rhea Ripley le gusta le encanta le encanta antojar a Juan Camilo le encanta le encanta señores que opinan de Monday Night Raw señores que ustedes lo vieron que opinan que opinan comenten 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 que opina de Monday Night Raw será que estamos viendo los finales los últimos días de una de las facciones más grandes de WWE el día del juicio se acaba me gustaría hacer todo tu opinión en la caja de comentarios esto ha sido Yo Latino gracias Juan Camilo gracias Juan Camilo por toda tu ayuda con la moderación y todo prende tu like señores estamos aquí señores celebrando Monday Night Raw 5 de Agosto es ya tu sabes que es 5 de Agosto viene siendo SummerSlam SummerSlam baby SummerSlam estamos activos estamos celebrando creeme esto se esta poniendo bueno SummerSlam se esta poniendo bueno se esta poniendo bueno y creo que SummerSlam promete hay una gran promesa ah ya hablaste de Logan Pult claro que si señores Logan Pult Logan Pult quiere a Ricochet yo mencioné Logan Pult quiere a Ricochet en SummerSlam eso fue lo que se dio hoy con ellos si quieres perder tu like activa la campana esto ha sido yo latino gracias por estar aquí todos ustedes un beso un abrazo Dios me lo bendiga nos vemos este viernes en Smackdown Dios me lo bendiga a todos Dios me lo guarde que tengan una feliz noche todos ustedes que descansen en bien que estén bien dormilitos y ya ustedes saben seguimos ello latino rompiendo records lo streamen como siempre